Dime amor, cómo hacer Estoy perdiendo la fe Un amor prohibido Es difícil, lo sé ¿Cómo puedo aguantar? Ya siento mi alma hasta allá El amor es contigo Ya no lo puedo negar Lo siento por ti Lo sientas por mí Pero la vida es muy difícil vivir No empezarás una vida con ella Pero yo ya no quiero sufrir Dime qué hacer Para olvidar Esos momentos que me hacías temblar Quiero quedarme en tus brazos por siempre Y evitar una herida brutal Para olvidar Para olvidar Ya siento mi alma hasta allá Un amor escondido Ya no lo puedo negar Lo siento por ti Lo sientas por mí Pero la vida es muy difícil vivir No empezarás una vida con ella Pero yo ya no quiero sufrir Dime qué hacer Para olvidar Esos momentos que me hacías temblar Esos momentos que me hacías temblar Quiero quedarme en tus brazos por siempre Y evitar una herida brutal Mar en total Mar en total Mar en total Mar en total